¿Usted se acuerda quién fue el primer amor de su vida? Sí, por supuesto. Mi ex-esposo. Mi marido. Mi hijo, Arón. Gonzalo se llama. Mi madre. Mi mamá. Mi primer amor aquí está, bueno, el segundo. Primero está la mamá y ahora está Ivana. Fuimos compañeros del secundario y en el último año nos pusimos de novio y bueno, estuvimos 25 años casados. Ahí da mi mamá y mi apellido. Lo conozco desde chico. Vivíamos en el mismo pueblo. Porque es la primera persona a la que voy cuando tengo un problema. Yo creo que no se acaba el amor. ¿Cómo es él? ¿Cómo es su marido? ¿Cómo le puedo decir? Petiso. Bueno. Es increíble, el amor más grande que sentí, sí. ¿Cómo te diste cuenta que Gonzalo te gustaba? No sé, solo comencé a sentir algo por él. Mi madre para mí representa un refugio y eso para mí es súper importante. Hay un lapso en la vida de cada uno que lleva a cambiar de rumbo, nada más.